Ya, bueno, algún consejo te voy a dar, sí. No te pases de las nárgas, nunca llegues a la cima. Si en las nárgas hay peligro, más peligrosa es la cima. No existe rueda que gire más, que la rueda del destino. Nunca se sabe cuándo parar, nadie conoce sus hinos. Nunca sabrás si tu suerte va a ser mala o va a ser buena. No te pases de las nárgas, nunca llegues a la cima. Si en las nárgas hay peligro, más peligrosa es la cima. Deberás siempre ser fuerte, nunca conoceré el miedo. La suerte, como la muerte, llegará tarde o temprano. Por eso pasa por donde puedas, en las nárgas no te atranques. Escapa de la rutina, sin miedo disfruta. No te pases de las nárgas, nunca llegues a la cima. Si en las nárgas hay peligro, más peligrosa es la cima. No te pases de las nárgas, nunca llegues a la cima. Si en las nárgas hay peligro, más peligrosa es la cima.